No, no se acabó. No se acabó el mundo, señor. No se acabó. ¡Qué buena onda! Entonces eso nos da la oportunidad de decirles que muy feliz Navidad. Pásenla muy bien, abrázense mucho, apapáchense, quédense, amídense. Falta alguien, ¿verdad? Fernando. Hola, ¿qué tal? Estaba viendo si se acababa el mundo en otro lado de aquí, pero no, también sigue existiendo. Entonces, todos lados. Feliz Navidad. Muchas gracias por todas sus risas y su compañía. Los queremos. Adiós. Adiós.